Hombres trabajando, máquinas en movimiento y el calor del asfalto recién vaciado sobre la carretera dejan ver el avance de los trabajos de pavimentación de la vía Huacoche-Los Corazones una carretera de 7.5 kilómetros que mejorará la comunicación terrestre entre estas dos poblaciones del norte de Valledupar Estoy aquí en el punto donde se inicia la pavimentación de la vía Los Corazones-Huacoche en donde ya por lo menos van unos 500 metros pavimentados en este proceso que implementará la pavimentación de esta vía en 7.5 kilómetros que comunicará a estos dos corregimientos al norte de Valledupar Ya los lugareños comienzan a mostrarse complacidos por la carretera porque la vía mejorará sus condiciones de vida y les permitirá una mejor movilización No, muy bien, 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 gracias a Dios se está dando Agiliza la movilidad aquí en esta zona que hemos tanto padecido de aquí ¿Y usted utiliza con mucha frecuencia esta vía? Sí, vengo casi todo el año, paso por aquí ¿Hace cuánto le estaba esperando esto? Toda la vida Volquetas repletas de pavimentos se mueven por la vía para llevar el material hasta la obra Al tiempo que obreros hacen manejo del tráfico y van limpiando las obras del material que se aplica sobre la carretera Estamos iniciando el recorrido por esta nueva vía que comunica a los corregimientos de Los Corazones con Huacoche en el norte de Valledupar Vamos a conocer cómo avanzan las obras y la pavimentación de esta carretera RPT Noticias realizó el recorrido del primer kilómetro pavimentado de la vía Huacoche-Los Corazones para conocer los avances de la obra y según el ingeniero residente, antes de mediados del presente año la vía estará totalmente terminada Llevamos en capa de terraplén, vamos en el kilómetro 6.5 aunque la conformación ya llegó al punto cero que es Huacoche Son 7.5 kilómetros de pavimento para una carretera de 5 metros de ancho que comienzan en las afueras de Los Corazones y terminan frente al Colegio José Celestino Mutis de Huacoche Esto está proyectado para los primeros días de marzo La vía soportará el tráfico pesado de las bolquetas areneras y de los camiones ganaderos y se convertirá en un anillo vial entre los corregimientos del norte de Valledupar Va a ser una vía de 5, la calzada tendrá un ancho de 5.5 metros y 7.5 de espesor La carretera Huacoche-Los Corazones hace parte de un proyecto que ejecuta la alcaldía de Valledupar y el Invías para realizar obras en Las Casitas y en una vía terciaria en Mariangola Hemos encontrado en este recorrido por la vía Huacoche-Los Corazones en este trabajo de pavimentación que está realizando un contratista del Invías que ya se ha pavimentado el primer kilómetro, por lo menos un gran porcentaje de esta pavimentación Las máquinas están trabajando y el proceso de pavimentación va avanzando Este es un informe especial de RPT Noticias con la cámara de Agustín Parodi